Contento, estoy contento porque sigo trabajando para la Real Sociedad, que ha sido mi club toda la vida. Lorenzo Juarros se ha mostrado contento con la renovación y satisfecho del trabajo que viene realizando al cumplir los objetivos marcados hace cuatro años y medio. El tema de consolidar un equipo, de hacer la Real Sociedad un club equilibrado, estable económicamente y deportivamente, y con un grupo de jugadores que han ido creciendo tanto a nivel individual como colectivo. El tema principal de la rueda de prensa ha sido la renovación del contrato de Philippe Montagné. El equipo está cuarto y jugando muy bien al fútbol, sin embargo... Los resultados son una parte, pero los objetivos del club a medio y largo plazo es otra parte que tenemos que valorar. En este momento, mirando la clasificación, es fácil pensar en que no pueda continuar Montagné. Cuando llegó, al francés se le pidió que el equipo diera un salto de calidad y el crecimiento de los jugadores jóvenes. El equipo está en puesto de Liga de Campeones, con mayoría de jugadores formados en Zubieta. Yo vuelvo a decir, vosotros estáis viendo el día a día del trabajo de la Real Sociedad, lo que la Real Sociedad está consiguiendo, el crecimiento de los jugadores como individualidades, el crecimiento del grupo, todas esas cosas son las que van a hacer si Philippe sigue en la Real Sociedad o no sigue. ¡Suscríbete al canal!